Y ese es un recuador La mitad de la noche Vaya por la venta Sí, 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 sí Sígane, sígane La mitad de la noche Los arados, los enfríos Las cosechas y su amor Dan alivio en este mundo Alegría en su dolor Dan alivio en este mundo Alegría en su dolor Por donde quiera que vayas Toca triste en rondado Por donde quiera que vayas Toca triste en rondado Porque en su alma hay solo pena Sufrimiento y gran dolor Porque en su alma hay solo pena Sufrimiento y gran dolor Se prendió la fiesta Los arados, los enfríos Las cosechas y su amor Dan alivio en este mundo Alegría en su dolor Dan alivio en este mundo Alegría en su dolor Por donde quiera que vayas Toca triste en rondado Por donde quiera que vayas Toca triste en rondado Porque en su alma hay solo pena Sufrimiento y gran dolor Porque en su alma hay solo pena Sufrimiento y gran dolor Por donde quiera que vayas Por donde quiera que vayas Para que vayas Si señor Suena la música de mi serranía Los Imperios de Sol Pide a Doña Mariana como goza y se divierte Por donde quiera que vayas, toca triste el rondado Por donde quiera que vayas, toca triste el rondado Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran todo Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran todo